Marcela, no tengo ni una sola camisa planchada. No... No he tenido tiempo para planchar, mi amor. Es que estaba haciendo tarea. Están todas arrugadas. ¿Cuál lo voy a poner? Por el momento no puedo desconcentrarme. Si tanto te urge, planchala tú. Listo, mamá. Ya acabé mi presentación del medioambiente. Seguro me saco el punto extra. ¿Qué tal me quedó? Muy bien. Seguro la maestra te felicita. Bueno, como ya acabé, voy a rejuagar fucho con mis cuates. ¿Y tú crees que este tiradero se recoge solo o qué? No vas a salir hasta que no ordenes. No manches, ma. Ya estudié muchísimo. Me merezco un relax. Bueno, al rato nos vemos. Leopoldo, ven acá. Obedéceme. Ya no te angusties, hija. No puedo, mamá. La rutina diaria, lejos de ayudarme, me hace dudar aún más de que esta en verdad sea mi familia. Que Aníbal y Leopoldo sean mis hijos. Niño, saluda a la abuela. Hola, abuela. Hola, mi niño. ¿Vienes de hacer ejercicio? Recoge tu maleta. No la dejes ahí nomás tirada. Ay, ma. Me anda del baño. Marcela, déjalo. Yo ahorita le subo la maleta a su recámara. Ay, mamá. Así son los niños, Marcela. Y nada le cuesta a uno hacer las cosas por ellos. Pero no todo. Y ellos de verdad no hacen nada. Y encima ni son agradecidos, ni son amorosos. No se comportan como unos hijos deberían de comportarse con su mamá. Me dan trato más bien de sirvienta. Ten paciencia. Pronto los vas a recordar y te vas a sentir menos confundida, menos angustiada. Yo solo me acuerdo que quería estudiar una carrera. Y resulta que no solo no estudié, sino que tengo dos supuestos hijos. De dicho, porque para nada se comportan como unos hijos. Ay, estaba tan emocionada por ver el plan de estudios de la universidad. De eso sí me acuerdo. Ay, se me pone la piel chinita. No me importa lo que me digan que haya pasado después. Yo voy a hacer lo que recuerdo y lo que creo. Ya está decidido. ¿Vas a salir? Sí, Jesús. Y aprovecho para despedirme de los tres. ¿Pero a dónde vas? A la universidad. Me inscribí en la carrera de turismo y hoy es mi primer día de clases. Eso es ridículo. No te puedes ir. Tenemos que desayunar. El desayuno se los dejé preparado en el sartén sobre la estufa, está listo para que se sirvan. Pero tú tienes que servirnos. Lo siento, Aníbal, pero se me hace tarde. O se sirven o no comen. Me fue muy bien en mi primer día de clases. Estoy muy contenta, mamá. Me habló Jesús para contarme lo que había pasado. Y no me parece bien que hayas abandonado a tu familia. No hice nada malo, mamá. Solo estoy haciendo una cosa por mí misma. Además, les dejé la comida lista. No se iban a quedar con hambre. No los abandoné. A la única que tenía abandonada era a mí misma. Por hacer cosas que ni me agradecen, que ni valoran. Hija, por favor, estás equivocada. Confundida por lo de tu memoria. No, mamá. Me digas lo que me digas. No voy a cambiar de opinión y voy a continuar estudiando. Claro que me inquieta no recordar a los hijos que dicen que tengo, doctora. Y más porque no se comportan como si lo fueran. Incluso Aníbal hasta es grosero. Eso en parte es por la edad. ¿No me dijiste que tenía 14 años? Sí, doctora, y lo comprendo. Hasta yo fui rebelde, inquieta, contestona. Cuando tuve 14 años. Pero me cuadraba con los regaños, obedecía y era amorosa con mis papás. ¿Y tus hijos no son así contigo? No. En esa casa que no siento familiar, que me resulta desconocida. Yo soy más bien como una sirvienta y no parte de la familia. Y créame, no los estoy abandonando. Es solo que estoy encontrando un lugar donde sí recordaba que me iba a sentir feliz. Me parece que fue una buena decisión que volvieras a estudiar. Sí, doctora. Estoy muy contenta por mis clases, por prepararme. Será un excelente ejercicio para tu memoria, para tu cerebro. Y que tus recuerdos regresen poco a poco. Hasta que llegas, ma. Como que te la pasas mucho tiempo afuera desde que andas de desmemoriada. ¿Qué pasa, Aníbal? Que no tengo ropa limpia. Bueno, eso es porque no metes a lavar tu ropa sucia en el centro de lavado. O sea, encima de que quieres que la recoja, ¿ahora también quieres que la lave? ¿Y tú qué vas a hacer o qué? Por lo pronto preparar mis útiles para mis clases de mañana. ¿Y qué me voy a poner? Si quieres ropa limpia, tendrás que lavarla. Marcela, no tengo ni una sola camisa planchada. No, no he tenido tiempo para planchar, mi amor. Es que estaba haciendo tarea. Están todas arrugadas. ¿Cuál lo voy a poner? Por el momento no puedo desconcentrarme. Si tanto te urge, planchala tú. Muy bien. Disculpa. Contras. Si puedo mantener a esta familia que me va a pesar la plancha o la camisa, ¿no? Estoy de acuerdo. Tú puedes. Ya quemé la camisa, Marcela. Yo no sé planchar, yo no sé. Hola, ya regresé de la universidad. No hemos comido. ¿Por qué no han querido? Yo les dejé la comida lista para que se sirvieran. No hay platos limpios para servirnos de comer ni vasos limpios para servirnos agua. Bueno, porque no lavan los trastes que ensucian. De los sartenes y las ollas los lavo yo, pero los platos y vasos que se usan, cada quien se encarga de limpiarlos. Voy a dejar mis útiles en su lugar. Papá, ya no sabemos qué hacer. Esa mujer no es mi mamá. Está gacho que no se haya olvidado, pero más que no haga nada por nosotros, por andar jugando a la escuelita. No sé, hijo. Parece que también se olvidó de mí. La verdad es que no la entiendo. Somos nosotros los que nos olvidamos de ella primero, papá. Aníbal, olvidamos que era nuestra mamá y no solo una mujer para atendernos. Virgencita, te pido que me ayudes con mi mamá. Yo no quise que tuviera ese accidente. Ayúdanos a cambiar para que empiece a tener recuerdos de nosotros. Te lo pido, Virgen de Guadalupe. Te lo pido, Virgen de Guadalupe. Te lo pido, Virgen de Guadalupe. Gracias por ver el video.